Miren, aquí estoy con la, literal, la olla de la abuela, porque esta ollita me la dio mi abuelita esta vez que fui. No les he compartido todavía el video de mi visita a casa de mi abuela, pero se los estaré compartiendo pronto. Y esta ollita me la regaló ella, entonces aquí está la olla de la abuela. Ahorita estamos preparando un chili dog. Vamos a hacer unos chili dogs rápidos. Y aquí estoy sufriendo carne molida. La olla de la abuela, la olla de la abuela, la olla. Hoy estuvimos grabando un video de una remodelación de la sala, entonces ahorita estamos preparando estos chili dogs rápidos. No es una receta, solo les voy a compartir cómo los preparo yo, así de forma rápida. Aquí como pueden ver, ya estamos cocinando la carne molida. Miren, y aquí voy a agregar de este chorizo. Me traje mi esposo ahorita que fue a la tienda. Este no lo he probado, Chimex. Vamos a ver qué tal. Y estoy agregando la mitad de chorizo. ¿No lo pongo todo de una vez a mitad? A mitad. Y voy a aprovechar a agregar también cebolla. Voy a agregar cebolla así fileteada grande porque aquí no les gusta mucho la cebolla. Entonces la podemos remover si no la queremos. Voy a agregar aquí las salchichas también. Ya pasó un rato desde que agregamos el chorizo. Vamos a sazonar comino, pimienta. Bastante comino. Ajo en polvo. Voy a agregar un chorrito de esta también. Vamos a dejar que se sofría. Vamos a agregar un poco de cápsula. Vamos a agregar un poco de cápsula. Miren, estos son los frijoles que vamos a estar usando en lata. Y traen un poquito del caldito. Lo voy a remover para agregar el frijol solo. Un poquito del caldo, no mucho. Miren, estos frijoles los compré en lata porque son con sabor un poco más dulce. Y hacen que quede ese sabor del chili dog como Tex-Mex. Y tengo un chorrito de coca, también se lo voy a estar agregando para que le dé un sabor más dulce todavía. Pero ya es opcional. Vamos a dejar que se cocine tapadito y ahorita regresamos. Ahora sí, lo vamos a tapar y dejar cocinar. Miren, y así queda el guiso. Miren, aquí tengo un panecito, un pan para hot dog. Y vamos a poner un poco de nuestro chili dog. O de nuestro chili más bien, porque este es el chili dog ya con su pan. Y también quesito. Por acá tengo chiles jalapeños y zanahorias. Ponemos un poco del chili. Y así está nuestro chili dog. También tengo zanahoria y chile jalapeño. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!